Añenche abuso su espacmiko pichichichin para irmonco el canal y mañana el día que zankichiche y hasta más sus cuales son las chumanas o no el día que están a la con la chanquichina que de España lactaban tanto pachapa la rincha que pues no hay paso de imagen con el Kauarikósont call grupo Calamar carta leyenda de la coca nescata y maravilloso suscriptor se llama paipata su tín charito claros echaregos kauarikósont santapisña uripsaiki y biografían ochix 파llata 草 Nalámarca Mata Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden y disfruten junto con nosotros todo lo que hacemos aquí. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver a Calamarca. Ellos van a cantar la leyenda de la coca. A petición de una suscriptora, su nombre es Charito Claros. Antes de ver el vídeo, vamos a leer un poquito de Calamarca. Hace tiempo hemos reaccionado y hemos leído también su biografía. Para no olvidarnos de quién es Calamarca y estar simplemente vamos a leer su biografía un poquito. Calamarca dice, Aymara, ciudad de piedra. También ellos dijeron que es Hombres Eternos. Es un reconocido grupo de Bolivia, de música folclórica, fundada en 1984. En la ciudad de La Paz, Bolivia. En la actualidad, Calamarca es considerado uno de los grupos folclóricos más importantes de Bolivia y disfrutan de una significativa popularidad fuera de Bolivia. Sus sitios han sido, sus discos han sido certificados de oro platino gracias a su éxito comercial. Ellos, mira, después aquí vamos a leer. Calamarca se destaca por uso de un amplio espectro de ritmos musicales bolivianos tradicionales, tales como el Carnavalito, Tomatín, Cusaya, Taquirari, Guaño, entre muchos otros. Luego, Calamarca fue formada en 1984 en la ciudad de La Paz, Bolivia, por Hugo Gutiérrez Bosch y Charango, Rodolfo Choque y Vientos, como parte de un proyecto de investigación de música andina, acompañado del ballet folclórico de Cochabamba en giras internacionales. Ya saben, aquellas personas que quieren profundizar su biografía se van a Wikipedia y ahí está todo. Ahora vamos a irnos a ver la canción. Es un concierto filarmónico, ¿no? Vamos a ver. ¡Wow! Eso sí que es un lujo verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Calamarca expresa tan hermoso con los instrumentos! ¡Ay, Calamarca! chasquis, ahí están los guerreros, las musas, o sea, las ñustas, como se decía. Todos están haciendo como una ofrenda, como antes se hacía con las mesas, coas, con escencios, todo, pero siempre estaba la coca ahí presente, porque es parte de la cultura andina. Y luego se ha hecho también parte de los mineros, porque los mineros consumen mucho, también la gente en nuestros hermanos, de los que viven en los campos, lo consumen, porque a base de eso ellos trabajan. Ay, yo que conozco, yo que mi padre consumía, porque era minero, hay dos tipos de coca, no sé si ustedes conocen más, pero yo los que conozco, la paseña y la misión. Mi padre siempre compraba la paseña, la misión no era tan dulce supuestamente. Mi padre decía eso, no es muy seca y tal. Pero a lo que voy es que nuestros ancestros siempre han tenido la coca como medicamento para dolor de estómago, para dolor de cabeza, para muchas otras cosas, porque en la base de la coca tiene como un síntoma de adormecimiento y como analgésico y como revitalizante para el cuerpo. Y eso es lo que ahora mismo me transmite esta canción y más que todo me hace recuerdo a mi padre, que ya no está aquí, ya está en el cielo. Y todo eso se me viene. No sé a ustedes, yo no puedo imaginar por qué a mí me duele, me duele escuchar esta canción porque eso es lo que nos transmite nuestra cultura. Es lo que llevan ellos afuera de nuestro país a enseñar a otros países, a otras culturas, culturas que aman nuestra música, culturas que disfrutan de nuestra música quizás mejor que nosotros. Porque ellos no tienen, no tienen este tipo de música. Sí, algunos, algunos países hay, pero así que te llegue al alma. Es muy diferente. Espero que lo sepan apreciar ustedes. Espero que sin esta interrupción mía vayan al canal de Caramarca y lo escuchen. Pónganse los audífonos, tómense en la cama y escuchen. Verán que se van a relajar y de repente les salen las lágrimas. Eso es lo que a mí me sana el alma al mismo tiempo. No, no les Y ahora hay un concierto y una filharmonica, tocaron todos los instrumentos con violines, violoncelos, guitarras, canas, zampones, canachos, todos los instrumentos. Y ahora hay un concierto y un concierto y un concierto y un concierto. Y ahora hay un concierto y un concierto y un concierto y un concierto. Y ahora hay un concierto y un concierto y un concierto. Y ahora hay un concierto y un concierto y un concierto. Y ahora hay un concierto y un concierto y un concierto y un concierto. Y ahora hay un concierto y un concierto y un concierto y un concierto y un concierto. Y ahora hay un concierto y un concierto y un concierto y un concierto. La canción es pura instrumental, gente lo que ha dicho, vamos a escuchar hasta el final porque es pura instrumental la canción. La canción es pura instrumental, gente lo que ha dicho, vamos a escuchar hasta el final. La canción es pura instrumental, gente lo que ha dicho, vamos a escuchar hasta el final. La canción es pura instrumental, gente lo que ha dicho, vamos a escuchar hasta el final. La canción es pura instrumental, gente lo que ha dicho, vamos a escuchar hasta el final. De alguna manera ustedes quizás lo disfrutan de distinta manera la canción, pero hoy ha sido mi día de llorar con las canciones. Espero que ustedes si conocen otros tipos de coca me comenten en la caja de comentarios. Si saben, si saben, si alguna vez han mascado coca también, yo he mascado. De pequeña era muy traviesa. Yo hacía de todo, si les contara, era muy traviesa. He probado a ser una coca. He probado la coca, 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 la coca. A mi papá le veía yo de escondidas, hacía todo eso. Pero bueno, son anécdotas de cuando era muy pequeña, de cuando con mi papá estaba aquí. Mi papá vive en mi corazón, eso sí. Eso es lo importante, tener vivo en el corazón a los seres queridos que no están físicamente aquí en la tierra. Lo siento, de verdad lo siento, es que me emociono yo con las canciones, me transmiten mucho este tipo de canciones, me llegan al alma y me sanan el alma al mismo tiempo porque hacen que brote mi nostalgia, mi todo en forma de lágrimas y eso sana el alma. No, 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 no. No, 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 no y tardeña, ya pues ponemos una yña tía, hay cambio ya más gente, como siempre darle like, dislike, compartan, comenten ya saben lo que es y pidan las canciones que quieran escuchar también los que quieran ir a Instagram también pueden ir a Instagram aquí es muy de noche nos vemos mañana es el último vídeo, pues hasta mañana gente chau